Me gusta que todos los afiliados de Top Tier están viviendo la experiencia. Esto es algo que no tienen en los países de Latinoamérica. Es algo a lo que la mayoría de ellos no habían estado expuestos. Y es una bendición obviamente poder tenerlo no solamente nosotros, sino dárselo a experimentar a ellos también. Primera Top Tier Experience para afiliados de Latinoamérica. Quiero con esto que ustedes se diviertan, que pasen un rato increíble aquí, que ojalá y sea una semana inolvidable para todos. Quiero que se lleven con ustedes lo que representa Top Tier. Yo casi ni mire la pantalla de estar tan concentrado. Música 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 El doctor dijo, una copa al día, una copa al día. Este es el día número 2 aquí en la mansión de Top Tier y lo que vamos a hacer ahorita es hacer un poco de ejercicio. Ustedes saben que siempre hay que hacer psicotrading y ya luego de eso pues vamos a empezar el día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno familia, aquí está el detrás de cámaras, la persona encargada de que todos los veamos lindos, el viejo Charlie, camarógrafo estelar de la Top Tier Experience. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y así la Top Tier Experience llega a su final! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.